Hola, mi nombre es Olivia, del departamento de policía de Greensboro. Hoy les mostramos cómo denunciar un delito. En primer lugar, haga clic en denunciar un delito y lea todas las instrucciones para ver si el delito que desea presentar se puede presentar en línea. Una vez terminado, haga clic en proceder a la presentación de informes en línea. Una vez que la página se ha cargado, siga las instrucciones y responda a todas las preguntas.